Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recime como prenda de amor, ese rabo de siempre vivas y de coches, que hoy florecen para vos, tu atendio es tu frente pura, beso las piernas de tu sudor, más dulcita que la frutita de tu rey, y el bocote tronador, más dulcita que la frutita de tu rey, y el bocote tronador, ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi sangre, ay, Nicaragua, su abonada con la frutita, que la mielita de la magas, pero ahora que estás sufriendo, Nicaragüita, yo te quiero mucho más, pero ahora que estás sufriendo, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Nicaragüita, ¡Muchas gracias! No cambiaría mi león, pues lo quiero con amor profundo, es el cerebro de toda mi nación, es el vincón. León puede ser abatido, pero nunca vencido, ¡viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido, pero nunca vencido, ¡viva León! ¡Jodido! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos!